¿Cómo? ¿El Jordi? ¿El niño Jorge? No, ni del pelón ese. No, ¿y discos no tiene del Chayama? Algunas horas atrás, como pudieron ver en las historias de Instagram, ¿Qué onda, mens? En la semana voy a ir al tianguis a buscar cosas que ustedes nos pidieron. Es decir, no solo con solas, cosas totalmente random. Y comenten aquí en la pregunta y pues pueden que aparezcan en los videos. El día de hoy estamos en el tianguis de las torres, claro que sí regresamos. Muchos van a decir, ya te habías retirado, que no sé qué, que no ibas a venir. Pues yo soy como asesino, ¿no? Me retiro y vuelvo a regresar a cada rato. Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes. Pues no hay pedo, ¿no? El día de hoy vamos a estar buscando cosas que ustedes nos pidieron por las historias de Instagram. Son cosas random, cosas de videojuegos, como es lo habitual. Y pues vamos a ver qué sale. Ok, aquí tengo el celular. Como pueden ver, muchas personas nos pidieron cosas. No sé si se vea por el sol, pero pues sí nos pidieron. Miren, aquí Yareth nos pide que aceite de caguama, tepache y más así. Siempre hay aquí en el tianguis de las torres. Así que sin problema. Una quesadilla, nos pregunta José Luis. Hay puestos bastante chidos de huaraches, quesadillas. Luis GP88 nos pregunta por ropa de marca. ¿Ropa de marca si hay en la paca? Así que vamos a ver. Vamos a darles un tour y ahorita les digo qué onda. Vi uno que decía que es un Play 2. Así que un Play 2. Claro que sí, claro que sí. Aquí está el Play 2. Todo desmadrado. Pero ahí está. Es más, no uno, dos. Alguien más decía que consolas antes del Play 1. Pues, órele. Proxrus nos pidió un PCP y pues de esos hay a montones. El yogur me pidió un DS y pues ahí salió. También me habían dicho que un... También me habían preguntado por una Nintendo DS. Así que aquí está. Véanla. De estas consolas siempre hay aquí en el Tianguis. No es difícil verlas. Así que si quieren buscar una de estas, las van a encontrar a montones. Si notan la diferencia de calidad es porque ahora estamos grabando en 4K. Díganme si lo notan. Miren. Kinex de Xbox 360. Siempre hay de este tipo de cosas aquí. Una cortada, una herida, puede hacer que la persona pierda un dodo, un pie o toda la pierna. Tenga cuidado con la de aquí. Come rápidamente. Nuevo avión de 12. Oh, mira. Ahí está. Fortaleza los cuerpos. Fortaleza la piel. Ahí está. Grupo de marca. Aldo Conti. Italia. Sí. No sé por qué pediste esto, pero bueno, tu nombre lo dice. Estás bien enfermo. Un güey nos dijo que buscáramos un calzón. Miren aquí hay uno. Ahí está la rayita de caca ahí. Aquí nuestro compa y suscriptor Eduardo Benítez pregunta sobre monitores. No están en las mejores condiciones, pero sí hay. Miren, ahí se puede ver un monitor de PC. Ese monitor lo tiene este güey y es algo carito, pero obviamente está todo desmadrado y no creo que jale nada. Bueno, las piezas internas sí, pero la pantalla ya no. Bajo las normas técnicas de la ley general de la salud, Neurovión de 12 da fuerza y color en un tanto por ciento a la actividad mental. Ya que Neurovión de 12, la señora del gas y alivio del gas y alivio del gas. Miren, aquí hay más ropa. Les voy a dar una sugerencia. El día de hoy estamos nosotros aquí grabando el día martes. Y cuando hay más ropa, más paca y eso, se podría decir que es el sábado. Ese día seguramente van a encontrar paca montones y sin problemas. El domingo también. Ah, y el domingo también. Y bueno, eso ya, esos son días seguros. Tomen también como consejo que según yo los jueves también hay. Pero eso no se los aseguro tanto. Al cien por ciento, miren aquí, pa' que le revises y todo eso. Pero esos días hay ropa nueva. Miren aquí hay más consolas de videojuegos. Uno preguntaba por unas 64, pero no sé si encontremos. El objetivo de estos videos es que ustedes vean más o menos qué hay. Y de ahí de lo que nos recomienden, comprar alguna cosilla. Uno preguntaba por consolas chinas. Hay uno. Consolas chinas siempre hay de amados. Aquí un suscriptor que se llama Depresivo49 pregunta acerca de cámaras y todo eso. Y la verdad es que hay bastantes. Miren, chequense nada más. Un creer que me preguntaba por una cámara para grabar. Cámaras siempre hay, pero están así de desmadradas. Pero siempre hay cámaras de este tipo, pero están bien desmadradas. Vean. A lo mejor si las sabes restaurar, sin pedos, ¿eh? Alguien por ahí dijo que un familia, vean. Sin problemas. Pero, según yo, este es pirata, ¿eh? Pero, pues, ahí está el familia. Chulado. Más cámaras para que el suscriptor que hablaba de las camaritas, aquí hay, para que te empieces tu canal de YouTube. Mira, con este, güey, se grabas en 4K, 5K y 8K. Obviamente, eso es sarcasmo, porque créeme que si buscas una buena cámara y así, sí la puedes encontrar, pero es venir varios días. No solamente uno. Imagínense, estar busque y busque aquí entre cada cosa. Obviamente hay miles de cosas. Me atrevería a decir que en un tianguis un día normal hay millones de cosas, mire. Pero, solo aquí hay más de mil. A la madre. Celulares. Bueno, para los que decían laptops, hay de madres. Se puede decir que hay más de 20. Hay un Play 3. Me pareció haber visto que alguien me ha dicho de las Power Station. No, de la Xbox. No, de la Xbox 360. De la Xbox 360, algo así, digamos. Una quesadilla. Pero sin queso, porque es chileno. Así son las quesadillas sin queso, güey. Es no mames. Sí, güey. No mames. ¿Quién piensa que lleva queso, güey? No, güey. Pero pendejo, güey. Es arcasmo, güey. Yo solo cuido quesadillas con queso. Aprovecho. En el no. En los puestos de juguetes estamos buscando específicamente un juguete de los Simpsons o de South Park. Seguro me preguntó por cosas de Apple. Ah, oye. Jalando al 100, totalmente chocada. Yo creo que este nos lo vamos a llevar porque el inspector siempre pierde los controles. Este es el plástico, entonces... ¿Cuánto por este, Jaime? 20. Un suscriptor preguntaba por micrófono o así, cosas así. Les voy a enseñar uno. Aquí en la carrera sería el rey, duplicamos llaves de su casa, su auto, su camioneta, su posibilidad, su resultado, trabajo, carácterado. Así que polinizamos a nuestra gran variedad, llaves, mejoradas, mejoramos los personajes, figuras de su agrado. Aquí hasta el fondo siempre encontramos un puesto de chacharos que venden muchas, pero muchas cosas de videojuegos. Uno pide una 360, así que tal vez la encuentre aquí. Aquí un suscriptor que se llama Alfred98 y muchísimos más se preguntan acerca de la PlayStation 3. Y pues aquí tienen los resultados. ¿Se sienta? ¿Está jalando? Como pueden ver, ahí había un PlayStation 3 para el que preguntó. 700 varitos y jalando completamente. Otra camarita por si quieren grabar gameplays. Y ahorita que estoy de mamón con lo de una cámara para grabar gameplays. Una vez encontramos una capturadora AC Capt. La encontramos ahí en bolsita y toda la onda. Estuvo bien mamón. Aquí le mando un saludo al suscriptor que se llama Iván. Nos pidió que buscáramos chetos y si hay. ¿No tiene chetos? ¿Perdón? ¿Chetos? Sí. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? Ya no hay. ¿Cuántos quieres? Deme cuatro de los naranjas. Está lindo. ¿Tiene una bolsa? Gracias. Sí, a ustedes. Gracias. Ahí está, güey. No uno, cuatro. Cuatro chetos. Son de cinco varos, güey. Así que si quieren venir a surtir su botana aquí. A ver, güey. Déjale. Busco el del Chayán. Sí, güey. Aquí un suscriptor que se llama Álvaro nos dio la tarea de buscar unos discos de Chayán y créanme que por más que buscamos no los encontramos. Sí. Disculpe, este. ¿No tiene del Chayán? Sí o no. 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 Gracias. Gracias. Nos pidieron muchos una Wii y una 360. Miren, les voy a enseñar. ¿En cuánto la 360? ¿En cuánto? ¿Y la Wii? Amigos queridos, ya vamos nuevamente a la lista de la sección que estaba en México. Se me entera. Hola, buenos días. Voy a ir con el otro banco y voy a ir escuchando. Uno de diez varos. ¡Horale, pues! ¿Ese vale? ¿Ese en cuánto? Dame un barro. Buenísimo, papá. No. Buenísimo. Ahí está. Abre también. Va, gracias. Puta madre, mach. Acabamos de encontrar un Kineke en 100 pesos. Y esos de One ya tuvimos la experiencia que hemos comprado... Tres. Y todos han salido bien. Así que en 100 pesos, pues vale la pena el riesgo. El San Judas de la bicicleta, güey. Ya nos restauramos. ¡A la madre! Miren, otros es... Muchos pidieron tres sesenta. Miren, ya encontramos otras dos. Ahí atrás están otras dos. Ya vamos como cuatro. Siempre hay de esas consolas a cagar. Miren las montañas de juguetes para los que vienen en busca. El pedo de estos juguetes de acá, creo que se llaman trabuña. Esos carros normalmente sí sirvan, pero es difícil encontrarle los controles. El inspector sube un video. Un suscriptor. Ese muchacho me llena de orgullo. Había un suscriptor que nos dijo que buscáramos Apple. Obviamente hay siempre de esas cosas que ven en los videos. Pero son cajas. No son celulares como tal. Son cajitas. ¿Ese está jalando? Sí, claro que sí. ¿Sí lo podemos probar? Claro, éste lo jalamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, gracias. Y también da el cargador. Claro. Vale, sí, gracias. Que les vaya muy bien, chico. Muchos se preguntarán por qué agarré ese carrito de a control remoto. Dijeron que yo lo tenía cuando era niña. Y lo hemos querido comprar acá Pero nunca lo tienen con control Lo logré, perro Lo logró Apu Apu se va de la cinta ¿En cuánto es la lisa mamada? Esa, 20 Se cuida lisa mamada Qué chida Es una lluvosa ¿Aquí tiene? Cinco años No sé ¿Cuánto es la 64? ¿Y el Vito? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un tres Acabamos de comprar este DS Trae cartucho, trae su batería Y trae cargador ¿Será cuestión de probar? Pregunta, pregunta mi hermano ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto es la que queda? ¿Cuánto es la que queda? ¿Ya nos ponen las tutoras? ¿Puedo? Con el cuerpo Y se ponen a dedicar a los tontos Con todo el mundo pelea Están buscando a los Jordi Como el niño No Ni del pelón ese No Y discos no tiene del Chayama No Ya se lo llevaron Como usted lo que muere Socorra Nos llevamos unos para ver que tiene Este es adaptador Este no Este es adaptador Un iPhone 4 Cuanto Ya 30 Ya 30 cada una Ya 30 cada una Son 3 Dame si se toman Pues agarramos estas 3 USB Sería interesante a ver si tienen algo Pero pues ahí está Alguien dijo que USB es usada Y aquí están Ahorita que estamos aquí En el Tienguis de las Torres Campo Abierto Y todo eso Y miren cuánto espacio hay La verdad es que yo Cuando de niño Tenía este carro El que acabamos de comprar Siempre era el problema De que no había Gran espacio Y pues ahorita que estamos acá Y voy a Vamos a sacarlo de la mochila Y vamos a ver que Vamos a sacar unas tomas Vamos a ver que tal jala Y a ver que puedo Aquí tenemos el carro Veanlo nada más Que chulada Puedes derrapar bien chingón Con ese carro Este carro lo tuve en mi infancia Y recuerdo que a mis papás Les costó Como unos 4 mil 5 mil pesos Y miren La verdad es que Contrarlo en 300 pesos En el Tienguis Fasombroso A ver Así sigue rápido Bueno cracks Queríamos hacer unas pruebas Aquí en el Tienguis De las Torres Pero La batería del carro Se acabó Así que Valió perga Y si la batería No sirviera por algún motivo Yo tengo la original En casa Así que no va a ser Mucho problema Ponérsela Pero bueno Queríamos probar el carro Si no Pues lo vamos a probar Después Yo fui al Tienguis Compré esta adquisición Para el Cooper Y tan solo 300 pesos Vean 300 pesos Yo lo tuve Cuando era morro Eso te va güey Eso te va güey Y bueno mensas Aquí termina el video Del día de hoy Si quieren que sigamos Subiendo este tipo De videos Tenemos que llegar A 10 mil likes En este video Para que nos animemos A seguir subiendo Y otra cosa Aquí abajito En el Instagram Vayan Y ahí vamos a estar Haciendo la dinámica Preguntando Por cosas Que ustedes busquen Y con la dinámica De seguidores Y todo este asunto Recuerden Que yo soy Expectorik Y el dios de esta basura El que acompaña Es el Wawis Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las ujas Y lo llenaron de clavos